Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Qué quiere decir Evangelio? Nosotros conocemos de los cuatro Evangelios, los Evangelios sinópticos Son Mateo, Marcos y Lucas y el Evangelio de Juan ¿Pero qué significa Evangelio? ¿De dónde viene esa palabra y qué quiere decir? La palabra Evangelio viene de un término griego que se escribe Evangelion ¿Qué parecido verdad? Evangelion Si fuera castellano diríamos, pues ese es un gran Evangelio Y tiene razón Y la palabra Evangelion en griego quiere decir Buenas nuevas o buenas noticias ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Usted tiene su hija de 49 años, soltera Y ella llega y le dice, mamá, sí, conseguí novio Esa es una buena noticia Pero luego le dice la mala noticia ¿Cuál es la mala noticia? Tiene seis hijos En fin El Evangelio es buenas noticias Hay otra palabra importante que aprender que tiene que ver con el Evangelio Que viene del griego Y es la palabra evangelizo con Z Evangelizo Y esa palabra quiere decir proclamar o anunciar el Evangelio Entonces Evangelion igual buenas nuevas Eso es el Evangelio Evangelizo es proclamar las buenas nuevas Interesante que en español cuando decimos yo evangelizo Quiere decir yo proclamo las buenas nuevas Yo hablo de las buenas nuevas, de las buenas noticias del Evangelio Y evangelista es una palabra muy conocida Evangelista es el que proclama el Evangelio ¿Cuántos le han hablado del Evangelio a alguna persona alguna vez? Entonces usted es un evangelista Porque usted es uno que proclama las buenas nuevas de salvación Dios necesita dar a conocer esas buenas noticias Porque las malas noticias las recibimos a cada rato ¿Cuántos han oído alguna mala noticia esta semana? Usted pone cualquier noticiero de radio, de televisión o lee la prensa Y cuando usted vea el nombre Muammar el Gaddafi ¿Buenas noticias? Malas noticias Todas son malas noticias De vez en cuando tratan de sacar una buena noticia Tenemos a veces nosotros una actividad con 12 mil personas alabando al Señor, orando al Señor No salen las noticias Pero tiene por allá a 10 que están haciendo una manifestación Y eso sale la noticia Tal vez nos convenga ir a bloquear los caminos y ahí predicar el Evangelio Para que entonces sea una noticia Las buenas noticias Las necesitamos todos Principalmente El término se usa con sentido especializado Es decir El mensaje acerca de Jesucristo Como el Hijo de Dios Y Salvador de los pecados de la humanidad ¿Quién es Jesucristo para usted? ¿Es otro de los profetas? ¿Es un ejemplo de cómo se debe aguantar el sufrimiento? ¿Es simplemente un maestro? ¿Es un gran hombre? ¿Es un héroe? La respuesta tiene que ser muy contundente y muy convincente Jesús es el Hijo de Dios ¿Cuántos saben que Jesús es el Hijo de Dios? Hay que saberlo Hay que creerlo Y hay que compartirlo Jesús es el Hijo de Dios Y Salvador de los pecados de la humanidad Hace 42 años Muammar el Gaddafi llegó Como el Salvador de Libia Hace 32 años Hosni Mubarak llegó como el Salvador de Egipto Y hace muchos años Otros han llegado Queriendo salvar a sus pueblos y naciones Y hay algunos en Guatemala Diciendo que van a salvarnos Del problema de la inseguridad Del problema de la pobreza Cada cuatro años tenemos varios salvadores Pero hay un Salvador Que hace dos mil años Dio su vida en la cruz Para salvarnos de nuestros pecados Y ese Salvador Es Jesucristo Nuestro Señor Juan 3.16 ¿Cuántos saben esa cita bíblica? La mayoría nos la aprendimos Los que somos ya del siglo pasado Nos la aprendimos en la versión del 60 Una versión que surgió a mitad Más allá de la mitad del siglo pasado Pero ahora para facilitarnos El entendimiento de muchos términos Que fácilmente se entienden a leernos Voy a leerles Juan 3.16 En la nueva versión internacional Que dice Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Este es lo esencial del Evangelio El alma y corazón del Evangelio Ahí encontramos nosotros El gran amor de Dios Un amor que es universal Porque abarca al mundo entero De tal manera amó Dios al mundo Porque tanto amó Dios al mundo No amó solo a Israel No amó solo al pueblo árabe No amó solo al pueblo anglosajón No habló solo al pueblo latinoamericano Pero Dios amó solo al mundo Dios amó solo al mundo Y si Dios amó al mundo Porque usted no ama a los negros O a los blancos O a los amarillos O a los cafecitos como usted dio Díganle a su vecino Díganle a su vecino que está al lado En el amor del Señor Lo amo hermano Recuerden que cuando Dios nos creó A todos nos creó Del mismo material La Biblia dice que Del polvo Dios formó al hombre Enrico Guzmán escribió Y dijo Con solo barro los formó Dijo ¿Se acuerdan de la canción Aquella de nuestra época verdad? Era una canción Con fundamento bíblico El gran maestro Hizo al hombre del polvo Y cuando usted se muere ¿Qué se vuelve? Polvo Va El cuerpo a la tumba Y se vuelve polvo Entonces mira a su vecino Quizás tenga un vecino Que sea polvo blanco Polvo café Polvo negro Pero todos somos ¿Qué? Polvo Así que si usted ama a su vecino Está amando un pedazo de polvo Lo valioso No es el color del polvo Que tiene afuera Sino el Tesoro que lleva adentro Que es a Dios nuestro Señor Porque cuando creemos en Cristo Él entra en nuestro corazón Y nosotros somos hechos Hijo de Dios Si tenemos un tesoro En vasos De barro Porque tanto amó Dios al mundo Que dio a su Hijo un higiénito Para que todo el que cree en Él No se pierda Sino que tenga Vida eterna La buena noticia Se valora precisamente Porque esta Demuestra la posibilidad De una Mala Noticia Y por eso es que A veces nos dicen Mire Le tengo Una Noticia Mala Y una noticia Buena ¿Cuál quiere que le diga Primero? ¿Cuál prefiere usted que le digan La buena o la mala? La buena Otros La mala Pero siempre estamos recibiendo Noticias buenas O malas Su pariente está enfermo Y el doctor le está hablando Usted espera una noticia Y tiene ambas en mente Hace algunos años Sufrí de vértigo Llamé a uno de mis doctores favoritos De aquí de la Frater Y le dije al doctor Méndez Mire doctor Tengo vértigo Bueno se lo dije a través de mi mujer ¿Verdad? Porque en ese momento estaba yo así Como que no me quería ni mover Y le dije a mi esposa Tráigaselo al hospital Esta era la segunda vez que me daba vértigo La primera pasé como 15 días en la casa Esta me fui al hospital Ahí me inyectaron de un montón de cosas De un día para otro Yo ya estaba nítido Pero cuando yo recuerdo que iba En la silla de ruedas Allí para adentro No le puse mucho coco Pero la cara de mi esposa Y la cara de mi hijo César Era de preocupación ¿Por qué? Porque ya iba El pastor de la Frater Hecho un pollo con zoco Aguado Aguado Sin mayor entusiasmo Pero Bendito sea Dios Le dieron una buena noticia Va a seguir viviendo Va a seguir predicando Va a recuperarse De esta no se muere pues Claro por otro lado Dijeron ¿Y cuándo repartimos la herencia entonces? Pero las noticias Son buenas Son malas La buena es que El pastor No se va a morir La mala es que Todavía no nos suelta Mucho de lo que tiene Pero Dios Nos permite A menudo Que en el hospital El doctor Nos dé buenas noticias Hace poco Nació El bebé De una querida Joven De aquí De la iglesia Y cuando nació Nació un poquito Prematuro Había que meterlo A la incubadora Y todas las cosas Y todos Estábamos pendientes A ver Si pasa esta noche Hay buenas posibilidades Gracias a Dios Logró pasar esa noche Los que no pasan bien La noche ahora Son sus papás Porque están cuidándolo Pero ahí está Se recuperó Las buenas noticias Se aprecian Porque también hay Malas noticias Cuando hablamos Que el evangelio de Jesús Es la buena noticia Es necesario Que comprendamos Que toda buena noticia Siempre lleva Una contraparte La mala noticia Cuando hablamos De la buena noticia Inmediatamente Todos pensamos En Juan 3 16 Pero que pasa Con los siguientes Versículos De Juan 3 Del 17 Al 21 Leámoslos Porque ahí está La otra parte La mala noticia Porque tanto Está condenado Pero el que no cree Que ya está Condenado Y si usted es Una de esas personas Que está aquí Y dice No yo no creo En él Yo ya me gradué De la universidad Yo ya estudié Un montón de teorías Yo ya me enteré De un montón de cosas Yo solo creo En lo que veo En lo que toco En lo que siento Para mí el método Científico Es lo más importante Yo no creo En él Pues si usted No cree en él Ya está Condenado Esa es la mala noticia Así que dice El que cree en él No es condenado Pero el que no cree Ya está condenado Por no haber creído En el nombre Del hijo Unigénito De Dios Usted tiene un familiar Un amigo querido Que no cree en él No se va a condenar Algún día Ya está Condenado Por eso que es importante Salvar a ese condenado De la condenación eterna Por eso es importante Darle la buena noticia De que puede Creer Y entonces Ser Salvado Esta es la causa De la condenación Que la luz Vino al mundo Pero la humanidad Prefirió las tinieblas A la luz Porque sus hechos Eran perversos Pues todo el que hace Lo malo Aborrece la luz Y no se acerca A ella Por temor A que sus obras Queden al descubierto En cambio El que practica La verdad Se acerca a la luz Para que se vea Claramente Que ha hecho Sus obras En obediencia A Dios Cuando usted está Con las luces Apagadas No se nota Que usted está Mal maquillada O totalmente Desmaquillada Que es grave Cuando está La luz Apagada No se nota Su pelo Todo greñudo Porque no se ha puesto La peluca todavía Cuando está La luz Apagada No se le notan Todos sus defectos Pero cuando Se enciende La luz Y los rayos Del sol Entran por la ventana Y usted Se le queda Viendo a su pareja En la cama Y dice Dios mío Ten misericordia Con razón Dices tú Que debemos Amar A todos Y por eso Es necesario Levantarse Con suficiente tiempo Para darle Oportunidad A que Se arreglen Hace milagros Una barra de jabón Y un poco de agua ¿Verdad? Si usted no Se toma el tiempo Y no se pone En la luz No se le notan Sus defectos Pero cuando usted Se pone a la luz Se da cuenta De que ya está Arrugado Ya está Manchado Despeltrado Mal emplasticado Sin dientes Jorobado Y arrastrado Pero Esa es la ventaja De la luz Es necesaria Para ver Cómo estamos Lo mismo ocurre En el alma En la mente Cuando entra La luz Del Señor En nuestra vida Estamos frente A tal Majestad Tal dignidad Tal santidad Que es Dios Que nos damos cuenta Nosotros De nuestra Indignidad De nuestra Bajeza De nuestra Pecaminosidad Y entonces Nos arrepentimos De nuestros pecados Creemos en Jesús Y somos Salvos Juan 8 23 Dice Ustedes son de aquí abajo Yo soy de allá arriba Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Por eso les he dicho Que morirán En sus pecados Pues si no creen Que yo soy El que afirmo ser En sus pecados Morirá Jesús Una de las últimas Preguntas que le hizo A sus discípulos Es ¿Quién dice En la gente Que soy yo? A unos dicen Que tú eres Elías Otros dicen Que eres Jeremías Otros dicen Que eres un gran profeta Pero Pedro dice Pero tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Eso no te lo reveló Ni carne Ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Cuando usted llega A comprender Que Jesús Es el Cristo El Hijo Del Dios Viviente Esa revelación Que viene De lo alto Hace que usted Se llene De luz Y ya no haya En su mente Tinieblas De dudas De incertidumbres Ni de temores Y no Morirá En sus pecados Muchos dicen Todos los caminos Llevan a Dios Pero la buena noticia Es la verdad Y nos dice Que solo hay un camino Que nos lleva a Dios Juan 14 6 Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Sino por mí ¿Cuál es el único camino Para llegar al Padre? Jesús No hay otro El único camino Para llegar al Padre Es Jesús No todos los caminos Llevan a Dios Solamente Jesús Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie llega al Padre Sino por mí Hebreos 1 1 Dice Dios Que muchas veces Y de varias maneras Habló a nuestros antepasados En otras épocas Por medio de los profetas En estos días finales Nos ha hablado Por medio De su Hijo Por medio de quien nos ha hablado En estos días finales De su Hijo A este lo designó Heredero de todo Y por medio de él Hizo el universo El Hijo Es el resplandor De la gloria de Dios La fiel imagen De lo que él es Y el que sostiene Todas las cosas Con su palabra poderosa Después de llevar a cabo La purificación De los pecados Se sentó a la derecha De la majestad En las alturas Así llegó a ser superior A los ángeles En la misma medida En que el nombre Que ha heredado Supere en excelencia Al de ellos Tenemos que proclamar El Evangelio El Evangelio Que es verdad El Evangelio Que dice Que hay un solo camino Y ese camino Es nuestro Señor La buena noticia Es para todas Las naciones La buena noticia No es para una nación En particular Que bueno Que la buena noticia Del Evangelio No es solo Para los coreanos Imagínense ustedes Que solo los coreanos Pudieran ser salvos ¿A donde quedaríamos Todos los hispanos? Condenados Que bueno Que la buena noticia Es para los que viven En Libia Egipto Cuba Rusia Estados Unidos China Corea del Sur Corea del Norte Guatemala Nicaragua México Argentina Panamá Todos Todas las naciones Tienen derecho A esa salvación Ese es el amor Universal De nuestro Señor Un amor Inclusivista El amor Es para todas Las naciones La buena noticia Del amor De Dios Del Evangelio Es para Todas Las Naciones Dios Es el padre De la humanidad Para él No existen Distinciones Territoriales Culturales O económicas Que bueno Que la buena noticia No es solo Para los De la capital De Guatemala Imagínense Que fuera solo Para los De la capital De Guatemala Que pasaría Con los De San Carlos Para Dios Para Dios No es importante Si usted es de Alta alcurnia O de baja Alcurnia A Dios No le importa Si usted nació En el hospital De lujo De la ciudad O en el hospital General De la ciudad O en el taxi Que lo llevaba Al hospital Cuantos Se alegran De que Dios No hace diferencias Y ha dado La salvación Para todos Para todos ¿Será que los Analfabetas Pueden ser salvos? Pueden ser salvos Los gafos Los que no tienen dinero Pueden ser salvos Y los multimillonarios Que no saben Ni cuánto tienen De dinero Pueden ser salvos También Y que Dios Los toque Y sean generosos Y den diezmos De todo lo que poseen Por supuesto Que la salvación Es para todos Hechos 1 8 dice Pero cuando venga El Espíritu Santo Sobre ustedes Recibirán Poder Y serán Mis testigos Tanto en Jerusalén Como en toda Judea Y Samaria Y hasta los confines De la tierra Al principio El evangelio Se predicó Exclusivamente A los judíos Los doce apóstoles Eran judíos La mamá de Jesús Era judía José Su padre adoptivo Era judío Los 120 Que estaban En el día De Pentecostés En el aposento alto Eran judíos Todos eran Judíos Pero el Señor Le dijo No el evangelio No es solo Para que se quede En Jerusalén Quiero también Que le lleven Ese mensaje Del evangelio A los guatemaltecos Que están allá En Centroamérica También los tengo A ellos En mi corazón Y gracias a Dios Que hubo gente Obediente Que salió De Jerusalén Y fue a Judea Y fue A Samaria Ustedes creen Que los judíos Se llevaban Con los de Samaria No se llevaban No se llevaban No los querían Habían prejuicios Prejuicios raciales Como todavía hay ¿Cuántos saben Que todavía hay Prejuicios raciales? Sí Hay prejuicios raciales Usted se va A Estados Unidos Va a encontrar Prejuicios raciales Usted se viene A Guatemala Va a encontrar ¿Qué? Prejuicios raciales Indio Lamido ¿Verdad? ¿Verdad? No le gusta Que le digan Así Y ahí lleva Atrás La mancha Mongólica ¿Por qué? Porque hay Prejuicios Negro abusivo Prejuicios Por eso Les empecé Diciendo Que somos ¿Qué? Polvo Dígale A su vecino Que está ahí Sea negro O blanco Polvo Usted no se crea La gran cosa Porque usted Lo que es ¿Es qué? Polvo ¿Usted cree Anda caminando Por la calle Como que usted Fuera La última Pepsi-Cola En el desierto Hay seis mil millones Como usted Caminando Mejores que usted Pero usted se cree La gran cosa Pero Dios Que nos da Un evangelio Universal Inclusivista Dice En el evangelio Entran Todos El color A mí no me importa Su apariencia Tampoco me importa Su posición social No me importa Si es de la cañada O si es de la barranca No me importa Sea donde usted sea Si usted cree En el hijo de Dios Como su señor Y salvador Usted ha recibido La buena noticia No es condenado Y eso es una maravilla Que nosotros Debemos Agradecer Conocer Y proclamar Por eso dicen Mateo 28 19 Por tanto Vayan Y hagan Discípulos De todas Las naciones La última Parte de Hechos 1 8 Dice Y hasta Los confines De la tierra Allá Donde nunca Se imaginaría Usted Llegar Si acaso Llega Proclame El evangelio De la buena Noticia Por tanto Vayan Y hagan Discípulos De todas Las naciones Dice Mateo 28 19 Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles A obedecer Todo lo que Les he mandado A ustedes Y les aseguro Que estaré Con ustedes Siempre Hasta el fin Del mundo Dios Dios ama A la humanidad El perdón De pecados Está disponible Para todas Las naciones Y para Todos Los Pecados Todos Recuerdo La ilustración Para los niños Un carbón De este tamaño Y un carbón De este tamaño Y la pregunta Que le hacemos A los niños Es ¿Cuál De los dos Es el más Negro? ¿Cuál Sea así O sea así Es negro Pecado Es que Pecado ¿Qué es más grave? Mentir O matar A los ojos De Dios Mentir Es asesinar A veces La reputación De una persona Mentir Es igual De pecado Que matar Codiciar Es tan malo ¿Cómo matar? Hay hermanos Que cometió Adulterio Y Usted es chismoso ¿Qué Es Menos pecado? Usted Está pecando Usted es chismoso Usted es adultero Usted es mentiroso Hay el que es homosexual ¿Y qué? Usted solo codiciando Lo está La codicia Es pecado El homosexualismo Es pecado El adulterio Es pecado Y la glotonería Los hermanos ¿Con qué descarga? Aquí no chupamos Aquí no bailamos Aquí no fumamos Pero nos hartamos ¿Será pecado La glotonería ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto Nada de que Diez whoppers No Siete tamales No No podemos Nosotros Caer En una Clasificación De este pecado Es menos pecado Que este otro A los ojos de Dios Pecado es que Pecado Aborto Ah Eso si es grave Hermano Es grave Pues Yo por eso Con la aquella Mejor uso Métodos anticonceptivos Hermano Para que mi mujer No me agarre Con aquella embarazada ¿Cuál es Menor El pecado Pecado es pecado Ahora lo quiero decir Todos ustedes aquí Solo las alas Les faltan Para parecer ángeles Pero de que Hemos pecado Hemos pecado Si o no ¿Cuántos de aquí Hemos pecado Alguna vez? Dos veces Un millón de veces ¿Y qué ha hecho El Señor Con nosotros? ¿Nos saqué? Perdonar Esa es la buena noticia Usted tiene una amiga Que no tiene vida Desde que cometió Un aborto Dígale Mija Hay perdón En Dios hay perdón La sangre de Jesucristo Su Hijo Te limpia De todo Pecado No tienes Por qué seguir sufriendo La culpa La condenación Del pecado Dios te ama Dios te ama Por eso es que tenemos Que conocer Las buenas nuevas Y proclamar Las buenas nuevas Porque la gente Alrededor nuestro Está sufriendo Hay gente que no es feliz Hoy Porque recuerda Los pecados De ayer Y de ayer Hace 20 años No disfrutan La vida Hoy Porque han cometido Un pecado En el pasado Pero la Biblia Dice que como está Tan lejos El oriente Del occidente Así hizo Dios A alejar De su presencia Nuestros pecados Para no acordarse Más de ellos Dios ya no se Recuerda Y Dios ya no nos acusa Dios nos ha perdonado Dios nos ha salvado Por la fe en Cristo Quien murió en la cruz Por nosotros El perdón de pecados Está disponible Para todas las naciones Y para todos los pecados Aún para aquellos Que por las terribles maldades Que han cometido Creen que su pecado Es tan grande Que Dios Dios no los puede perdonar Yo le tengo La buena nueva Dios si puede Perdonar su pecado Así usted piensa Que es un pecado De aquí A la luna Dios Se lo puede Perdonar La buena noticia Produce cambios Profundos Y duraderos Por eso me gusta Decir que llevamos 32 años En fraternidad cristiana De Guatemala Proclamando a Jesús Para transformar A la nación Porque la nación Somos nosotros Todos nosotros Somos Guatemala Y cada uno de nosotros Cuando es transformado Guatemala se transforma Un pedazo más De Guatemala Se transforma Y por eso usted Ve a entrar aquí A gente de toda clase Y de repente Dice ¿Qué está haciendo Aquel aquí? Si es el estafador Igual que yo Es porque el Señor Lo ha transformado Aquí hay personas Que Dios Las ha sacado De la borrachera A la sobriedad Y cuántos se alegran De tener ya Muchos años De sobriedad Dios es el único Que puede transformar Aquel padre borracho En un padre sobrio Aquella madre alcohólica En una madre sobria Aquel hijo alcohólico En un hijo sobrio Dios cambia Y transforma La persona De despilfarrador A ahorrador Gente que ha Gastado siempre Todo lo que produce Pero vienen a conocer A Cristo Y empiezan a convertirse En ahorradores Ya no gastan En guaro Ya no gastan En tabaco Ya no gastan En prostitución Ya no gastan En drogas Ya no gastan En parrandas Ya no gastan En un montón De cosas superfluas Y empiezan A acumular Fortuna Y empiezan A darle A sus hijos Lo que necesitan A su hogar Lo que necesitan Y se vuelven Hasta Generosos Aquí hay gente Que a lo mejor Dijo algún día Yo no voy a ir A darle mi plata A este Jorge H. López Y aquí está Cada domingo Entregándose No a mí Sino al Señor Diezmador Generoso Fiel Constante Ofrendante Generoso Fiel y constante Cumplidor De promesas De fe Y como me dicen Algunos pastores Yo creo que Aunque sea un pedazo De aquella columna Se debe A mis diezmos Y ofrendas Y si ustedes vieran Como está de lindo Ahora el auditorio Menor Y el auditorio Mayor De la Ruth Le hemos invertido Hay varios millones Y lo hemos renovado Ahora todos dicen Que ya tenemos Una mini mega Dicen Es una contradiccioncita Así rara Pero es una mini mega Porque allá está Tan lindo Como está aquí Y saben una cosa hermanos Eso es gracias A hombres y mujeres Transformadas Que antes no tenían Libertad Ni de darse a sí mismos Y ahora traen Para el Señor Cada vez Sus diezmos Sus ofrendas Sus promesas de fe Y por eso La obra del Señor Camina Y avanza Por radio Prensa Televisión Por todos los medios El evangelio Es proclamado Dios transforma Las personas De vago A trabajador No levanten la mano Pero ¿Cuántos han tenido Hijos vagos? ¿Verdad? Mi hijo Levántese Mi hijo Vaya a trabajar Yo a sus 40 años Hay hijos Que son vagos Pero de repente Vienen a Cristo Y usted Ni usted mismo Lo cree Ver a su hijo Que se levanta Con ánimo Y ir a trabajar Que hace su cama Ya se cepilla Los dientes Se rasura Se peina Se baña Estudia Al rato Ese hijo suyo Se está graduando De la universidad Convirtió en otra persona De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva Criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son hechas Nuevas Transformados Por las buenas Nuevas De salvación Esto es lo que ocurre De irresponsable A responsable De frío A amoroso Mire pastor Me da más besos El chucho Que mi marido Pero ahora No me lo quito De encima Pastor ¿Qué hago? Dele gracias a Dios Rodillas Debería estar Porque cambió De frío A amoroso De pelionero A pacificador Recuerdo Hace muchos años Siendo muy jovencito Fui a una iglesia De un pueblo Y me llamó La atención Una señora Que estaba ahí Con la cara Toda hinchada Y le digo al pastor ¿Y qué le pasó A esta señora? Es su marido Me dijo ¿Y qué pasó Con el marido? Él tiene el don De imposición De manos Me dijo Dije Que mala interpretación De ese versículo Usted no puede Estarle imponiendo Las manos Con fuerza A su mujer Ni a su marido Porque yo conozco Señoras Recuerdo una pareja Que me vino A hablar un día Y el marido Me decía Mire pastor ¿Cómo me dejó Mi mujer? No pastor Me dijo Él se me fue Y encima Yo solo puse La mano Así me dijo No podemos Ser peleoneros Tenemos que ser Pacificadores De amargado A alegre ¿Cuántos han conocido A algún amargado? Sí Varios ¿Verdad? ¿Lo vio hoy en el espejo? No Eso de ser amargado Eso es terrible Pero cuando Cristo Llega a nuestro corazón Nos libera De toda amargura Y empezamos A ser nosotros Gente Alegre Recuerdo Un caso Muy Muy típico Llegó A hablarme Una señora Que iba amargada Porque el marido La verdad Era borracho Mujeriego Y peleador Y todo lo que quieran Y me dice Pastor Vengo Solo a contarte Que voy de aquí Donde licenciado A pedir mi divorcio El Señor Me dio paciencia Y gracia Para convencerla De que no se divorciara Sino que empezara A ver por la fe Al esposo nuevo Que el Señor Le iba a dar Volvió a su casa Con el consejo De Trátalo Como quisieras Que fuera de verdad Entonces El esposo Sigió llegando Borracho Los fines de semana Armando clavos Los fines de semana Y el lunes Ella se levantaba Cantando Sus alabanzas Alegre Y ardiendo En un fuego En mi alma Está Y he decidido Seguir a Cristo Y que bueno Es el Señor Y no hay Dios Tan grande Como tú Y en todos Los cánticos De esa época Feliz cantando Alegre Y al marido Le dice ¿Querés tu caldito De huevos Mijo? Con apasote ¿Qué te hago? El marido Confundido Porque en vez De darle Una maltratada Como le daba Todo el tiempo Por borracho Y por irresponsable Contenta La señora Hasta que Él empezó A preguntarse ¿Qué está pasando Aquí? El que sale A parrandear A divertirse A emborracharse Soy yo Y la que amanece Alegre Es mi mujer Dice Yo no ¿Qué está pasando? Ah Algo tiene que ver Ese Jorge H. López Dijo Yo voy a ver ¿Qué? A saber ¿Qué pasó Por su mente? Porque estaba Su mujer feliz Pues no era El tal Jorge H. López Él era El evangelista Él era El proclamador Del evangelio Eran las buenas noticias De salvación Las que habían llegado A esta mujer Y el Señor La transformó La bendijo Le quitó La tristeza La amargura La frustración Y cambió Su lamento En baile ¿Cuántos han experimentado Esa transformación? Dios lo hace Dios lo hace Dios transforma De esclavo Del pecado Al libre Del pecado Miren Los vicios Esclavizan A la gente Yo he visto Gente que Empezó A asistir A la congregación Yo los saludaba Y aquí En la camisita Se le traducía Su paquete De malboro O de otras marcas De cigarro ¿Cómo es posible Que un hombre Grande Fuerte Inteligente Este esclavizado A un cigarrillo No puede No puede dejarlo No puede dejarlo Yo he visto En los países Que ahora Tienen prohibición Para fumar En lugares Públicos Y lugares Cerrados Está cayendo La lluvia Está cayendo La nieve Y la gente Sale A la banqueta Del edificio En medio Del frío Y ahí Están Encendiendo Su cigarrillo ¿Por qué? Porque están Esclavizados Al cigarrillo Pero cuando Conocen a Cristo Llegan a libertad Hermanos Él nos da La fuerza Para decir No más Al vicio No más A la pornografía No más A cualquier Cadena Que nos tenga Atada Por eso Es que el evangelio Es buenas Nuevas De salvación Efesios 2 8 Dice Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Mediante la fe Esto no procede De ustedes Sino que es El regalo De Dios No por obras Para que nadie Se jacte Porque somos Hechuras de Dios Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios Dispuso De antemano A fin de que Las pongamos En practicar La salvación Según Efesios 2 8 Es por gracia Es tan cara La salvación Que usted No la puede Comprar La salvación Cuesta La sangre Preciosa Que derramó Cristo en la cruz Usted no podría Nunca Comprar su salvación Pero Dios Se la da Gratis Por fe Para que usted Sea salvo Si Poseer el evangelio Es tener La joya Más grande Que podemos tener Jesús en una De las parábolas Habla De la perla De gran Precio A la señora Le gustan mucho Las perlas ¿Verdad? Y andan con su Collar de perlas Claro ahora Hay un montón De fantasía Porque siempre Les piden ofrendas En los buses Pero Pero las perlas De verdad Los diamantes Reales Son joyas Valiosas Y eso es el evangelio Pero Dios Nos manda A nosotros A compartir La buena Noticia Del evangelio El poseer El evangelio Implica La obligación De compartirlo Repítalo conmigo Poseer el evangelio E implica La obligación De compartirlo Si usted está En medio De una Época de hambre Y la gente No ha comido En tres días Y usted tiene Una bolsa De pan Usted no se la puede Comer solo Usted tiene Que compartir Ese pan Y dárselo A sus hijos Que se están muriendo De hambre Dárselo a su mamá Que se están muriendo De hambre Dárselo A su esposa Que se está muriendo Y a la suegra Darle también Un pedazo de pan Y usted Comer un poco De pan Pero si usted Tiene pan Tiene que Compartirlo Y usted tiene El pan Que sacia El hambre De toda la humanidad Porque Jesús Es el pan De vida Y usted Lo tiene Y usted Vive satisfecho Porque tiene Al pan De vida En su corazón Su responsabilidad Es llamar A todos Los hambrientos Y decirles Vengan Yo les voy A dar pan Yo les voy A hablar De Cristo Si usted No comparte El evangelio La gente Se va a morir A su alrededor Sin creer En Cristo Hoy hace ocho días Me llamaron Para ir a ver A una De nuestras Más fieles Mujeres En la congregación Hermana Ángela Viuda de Gatica Ella y su esposo Tuvieron siete hijos Veinticuatro nietos Cinco bisnietos Y todos Han recibido Aquí en la congregación Su evangelio Y han crecido Y la desahuciaron Y estaba ahí En su cama La familia Me dijo Pastor Ya decidimos Entregarle Las manos Del Señor Para que descanse Y esta semana Descansó En los brazos Del Señor La mala noticia Fue que murió La buena noticia Es que vivirá Eternamente Porque lleva En su corazón El evangelio De Jesucristo La salvación Eterna Que necesitamos Romano Romano 10 14 Dice Ahora bien Como invocarán Aquel en quien No han creído Y como creerán En aquel De quien no han oído Y como irán Si no hay quien Les predique Y quien Predicará Sin ser enviado Así está escrito Que hermoso Es recibir Al mensajero Que trae Buenas Nuevas Usted Es ese Mensajero Dígale a su vecino Yo soy ese Mensajero Yo tengo que Llevar el evangelio Si que bueno Que prediquen Los predicadores Y que bueno Que el pastor Jorge H. López Predique Pero Todos Tenemos que Compartir El evangelio Y tenemos que Comprometernos A compartir Nuestra fe Con Otros Y para eso Tenemos que ser Un ejemplo De vida El evangelista Gypsy Smith Hace ya Muchos años Hizo famosa Esta frase Dijo El quinto evangelio Es el que Primero leen Los demás ¿Cuál es ese Quinto evangelio? Le preguntaron Porque conocemos Mateo, Marco, Lucas Y Juan Pero el quinto evangelio ¿Cuál es? El quinto evangelio Eres tú Tú eres ese evangelio La gente La gente te va a observar La gente va a ver Cómo vives Cómo hablas Cómo te conduces Cómo negocias Cómo Practicas tu fe Y ese quinto evangelio Que eres tú Es el primero Que la gente va a leer Y va a decir Yo quiero eso Que él tiene Yo quiero eso Que esta señora tiene Esa señora Siempre está contenta Esa señora A pesar de la lucha Que ha tenido Siempre está fiel Siempre está firme Siempre está alabando A Dios Y sirviendo a Dios Yo quiero lo que Esa señora tiene Yo quiero lo que Ese señor tiene Yo quiero lo que Ese joven tiene Y le van a preguntar Y cuando ellos Vean en ustedes Ese evangelio Vivido Entonces leerán El evangelio Escrito O escucharán El evangelio Hablado Alguien dijo Muy atinadamente Evangelicen Y si es necesario Usen palabras Porque el mejor Modo de evangelizar Es con nuestro propio Testimonio Nuestra manera Como tratamos A nuestra familia A nuestros empleados A nuestros jefes Cómo nos conducimos En nuestro trabajo Si podemos ser políticos Pero como nos conducimos En la política Va a demostrar Que de veras Nosotros Si somos diferentes Va a demostrar Que en nosotros Si hay orden Y que en nosotros Si hay Bienestar y justicia Y que en nosotros Si hay Confianza Progreso Y prosperidad ¿Por qué? Porque hemos creído En Jesús Y Jesús nos ha dado Esa vida en abundancia Y esa vida eterna Será que nosotros Tenemos que compartir Con otros Hay que hacerlo Así que Lleve a sus amigos A su celular Y usted dice ¿Cuál celular? Pregunte por una Aquí a la salida En el centro de información Así está Y lleve a sus amigos A la celular Tráigalos a las reuniones De la frater Vaya por ellos Invítelos a desayunar Después O almorzar Comparta Su fe Con gracia Y conocimiento No evangelice A bibliazos No acuse Ni condene A sus amigos Exalte la verdad En vez de atacar El error Exalte La verdad Del evangelio Esperamos que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos a nuestro Correo electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad De Guatemala www.frater.org www.frater.org